... Reunión esta mañana en Puerto Llano entre Ejecutivo Regional y responsables de la empresa Hitnum Steel. Es un negocio de la industria del acero que tiene previsto sacar el primer rollo de acero verde dentro de tres años. Es para estar orgullosos. Este proyecto es muy relevante, es estratégico. De hecho, hemos acordado en la reunión que hemos tenido previamente el que se tramite también el expediente de proyecto prioritario. Eso va de suyo, va a ser proyecto prioritario, lo será en cuanto se cumplan los plazos de alegaciones en los próximos meses. Pero en paralelo también queremos, obviamente, hacer una ampliación de suelos en previsión de este proyecto y no solo de este, de aquellos que puedan venir el día de mañana, que se va a ir a tres millones. Esta vez sí que incumplo, Adolfo, porque os prometí que íbamos a ayudar para hacer un millón de metros cuadrados. Pero bueno, es un incumplimiento bueno porque me he pasado, lo hemos triplicado. Ojalá todos los políticos se incumplieran haciendo el triple, ¿no? El presidente regional ha subrayado que este proyecto significa en inversión para Puerto Llano como la construcción de diez hospitales. Este proyecto significa en inversión para Puerto Llano diez hospitales de los que estamos construyendo. Diez. Esta sola empresa significa la misma inversión que si en vez del hospital que estamos construyendo nuevo, hiciéramos diez. Se dice pronto, ¿eh? Seiscientos millones en la primera fase y hasta mil trescientos en conjunto. Supone, de entrada, cuatrocientos puestos de trabajo directos, mil indirectos. Estamos hablando de mil cuatrocientos en la primera parte. Que esto, si la situación avanza en la dirección que pensamos, pero es algo que forma parte, no de la especulación, pero sí de la perspectiva con la que estamos trabajando a la hora de definir suelos, proyectos, no nos estamos quedando recatados. Estamos intentando dejar previstas las siguientes fases. Puede hasta triplicarse. De manera que ya simplemente esto pone de relieve que es trascendente. Esta industria supone la primera siderurgia greenfield en la península ibérica y una de las primeras de Europa. Si hay una clave esencial hoy y mañana para la soberanía económica del país y fundamentalmente en el contexto europeo, una parte importante pasa por el acero. Por tanto, no estamos hablando de tener una industria con importante contratación de mano de obra. Ahora, estamos hablando de contar con una industria estratégica. Es decir, industrias que lo mismo que supuso Repsol cuando se planteó en Puerto Llano hace ya muchos años, han significado un antes y un después. Page ha aprovechado la ocasión para señalar que desde el año 2015 la región ha puesto en marcha 168 proyectos de inversión extranjera. Desde que Patricia está conmigo en economía, pude explicar ella todos los proyectos. Esta es la región de España que más ha crecido en inversión extranjera o a inversión foránea a Castilla-La Mancha. Inversión y reinversión. A lo mejor resulta curioso, ¿no? Pero habiendo pasado de por medio dos crisis y media, porque entramos con la crisis del 2007, todavía dando coletazos muy duros, nos hemos encontrado con el COVID y ahora con Putin, en medio de todo esto, en tan pocos años, ha habido 168 proyectos en marcha, en marcha en Castilla-La Mancha, de inversión extranjera o de reinversión. Esta empresa se instalará en Puerto Llano y ocupará una superficie de 1,3 millones de metros cuadrados. Esto va a suponer la creación de unos 400 puestos de trabajo directos. El Consejo de Gobierno ha tomado en consideración el nuevo plan de atención a la infancia y la adolescencia en Castilla-La Mancha, con horizonte 2023-2026. Su objetivo, proteger y fomentar la autonomía personal y garantizar la participación y el ejercicio de los derechos y la igualdad de oportunidades de la infancia y la familia. ¿Cuál es el objetivo principal? Pues proteger y fomentar la autonomía personal y garantizar la participación y el ejercicio de los derechos y la igualdad de oportunidades en nuestra región. Con este marco, como digo, lo que queremos es desarrollar políticas concretas destinadas a este colectivo y sobre todo adaptadas a los nuevos tiempos en los que vivimos. 75.000 niños, niñas y jóvenes y 35.000 familias de la región se van a beneficiar de forma directa de este plan que cuenta con un presupuesto de 45,7 millones de euros. Le ponemos un foco especial a la importancia que tiene el poder escuchar que tengan participación activa los menores para que también nos puedan trasladar cuáles son sus necesidades, sus vivencias, sus preocupaciones y también estar en el día a día, en el día a día de las aulas, en el día a día de la calle, en el día a día de las familias. Y para ello lo desarrollamos mediante proyectos operativos en los que el Gobierno regional de Castilla-La Mancha invierte anualmente, va a invertir 45,7 millones de euros en estas políticas activas que van a ayudar a través de servicios, centros y proyectos y programas a que podamos desarrollar de una manera cuanto más eficaz el proyecto de vida de todos estos niños y niñas, es decir, las políticas que queremos destinar para ellos. La consejera ha apuntado que este plan de infancia está amparado por la ley de la infancia que será aprobada próximamente en las Cortes de Castilla-La Mancha. Un plan ambicioso que lo que viene es a recoger principalmente las políticas que queremos como Gobierno llevar a cabo para proteger a una sociedad, a una sociedad vulnerable que son la sociedad infantil, los niños y niñas de Castilla-La Mancha, pero también, además, amparándonos y trabajándolo en una ley que vamos a aprobar dentro de muy poquito en las Cortes Generales de Castilla-La Mancha, la ley de infancia y familia. Una ley que recoge la obligatoriedad de generar un plan, de tener un camino, una hoja de ruta, y también recoge la obligatoriedad de poder trabajar en la prevención, proteger al tercer sector, proteger a los profesionales que trabajan cada día con nuestros niños y con nuestras niñas y que nos ayudan a que sin ninguna duda crezcamos y seamos un éxito como sociedad en el futuro, porque así garantizamos un futuro para las próximas generaciones. Pretende analizar la situación actual y el impacto que tienen sobre la población infantil, las transformaciones sociales, entre otras cuestiones. Se acerca el 8 de marzo y desde Diputación de Toledo organizan el Festival Únicas. Redoblan contenidos para conmemorar esta fecha. La gala inaugural se va a celebrar este año en Madrid de Jos en el emblemático molino del Tío Genaro. El Festival Únicas más ambicioso en cantidad y en contenidos. 31 municipios de la provincia serán los que acojan esas distintas actividades Este año se incluye como novedad en la cartelería un código QR para quien lo desee pueda descargarse toda la programación en cualquier dispositivo móvil. Y es que vamos a hacerle más accesible para que la gente pueda venir y pueda tenerlo más a mano. Y es que la cartelería de este año incluye un código QR en el cual a través del móvil se lo podrán descargar y cualquier toledana, cualquier toledana, cualquier visitante que esté interesado en alguna de estas actividades podrá tenerlo a mano para poder acudir a cualquier evento que le resulte interesante. Ana Gómez ha puesto en valor las actividades de las agentes dinamizadoras de igualdad durante todo el año especialmente en el mes de marzo que redoblan esfuerzos para llevar a cabo sus acciones. Hasta el día 222 actividades que las agentes de igualdad que tenemos distribuidas por toda la provincia van a llevar a cabo a lo largo de este mes de marzo. Actividades de muy diverso tipo, actividades artísticas, charlas, actividades deportivas. Este mes de marzo más que nunca las agentes de igualdad están promoviendo en colaboración con los ayuntamientos en los que están trabajando multitud de actividades para conseguir que marzo sea eso, el mes de la visibilización de la mujer y el mes más significativo del feminismo. La Asociación Red Madre Toledo ha organizado con motivo del Día de la Mujer su primera jornada en la que se realizarán diversas actividades como una mesa redonda. La Igualdad, Maternidad, se va a celebrar el próximo 1 de marzo en la sede de FEDETO. Van a intervenir Amaya Azcona, que es la directora general de la Fundación Red Madre, Benino Blanco, que es el presidente del Foro de la Familia, y Juan Carlos Girauta, que es un periodista y abogado muy conocido. Dígame, buenos días. Sí, este es Red Madre. Además, se llevarán a cabo jornadas de puertas abiertas en la sede de la Asociación en la calle Diputación 5, los días 27 y 28 de febrero, y finalizará con un concierto de la Filarmónica Hermética el próximo 2 de marzo en la venta de aires. Eventos que persiguen un objetivo, dar a conocer su trabajo. Está totalmente abandonada, sobre todo la mujer embarazada, que es a la persona que nosotros tratamos y asistimos. Entonces, sobre todo estas jornadas son para dar visibilidad a nuestra asociación y a lo que hacemos. Solo en Toledo, 250 mujeres han sido atendidas el pasado año en esta red. Con la guerra de Ucrania han venido muchas extranjeras, también se aumenta el número de extranjeras, porque también venían sin recursos y sin medios, y muchas venían embarazadas o con niños pequeños. La pandemia se ha notado muchísimo también, porque mucha gente se ha quedado sin empleo, y entonces al retomar, y luego ha habido muchos embarazos también, y entonces al retomar otra vez la vida, pues han encontrado una situación que no se esperaban y han acudido también a nosotros. Y nosotros lo que hacemos es atender a toda mujer embarazada que viene en situación de vulnerabilidad a pedirnos ayuda. Ya por el hecho de quedar embarazada, se encuentra sola, se encuentra sin recursos, y nosotros desde aquí lo que hacemos es una labor de acompañamiento, de estar pendiente de ella, de acompañarla, que nunca en ningún momento se sienta sola. Y sobre todo una ayuda económica, o sea, todos sabemos lo que supone tener un bebé, y la poca ayuda que hay ahora mismo a la natalidad, o sea, no hay ayuda por ninguna parte, y entonces nosotros desde aquí, a través de nuestros socios, que son los únicos que nos aportan algo económico, pues les ayudamos desde que el bebé, durante todo el embarazo las acompañamos, y luego desde que el bebé nace, hasta que tiene un año, un año y poco de vida, no podemos más. Y es que no se ayuda nada a la natalidad, no hay ningún apoyo a la natalidad, y sobre todo no hay ayuda a la mujer. Estamos hablando de la jornada de la mujer, del Día de la Mujer Trabajadora. Lo primero que hacen es negarle un trabajo cuando una mujer se queda embarazada. Entonces se encuentran que el hecho de estar embarazada se quedan sin trabajo, o se les limitan a no tener ayuda, no tienen ayudas para guarderías, no pueden afrontar una maternidad. Entonces nosotros lo que intentamos es que las instituciones se impliquen y por favor ayuden a la mujer, y sobre todo a la mujer embarazada, porque hay muchas ayudas para la mujer maltratada, pero para la mujer embarazada es que es un maltrato el que le está haciendo a la sociedad, y sobre todo un niño. Un niño es un bien social que hay que proteger, y no lo protege nadie. O sea, ya no solo a la mujer, sino al niño también, que esa mujer lleva dentro. Una red solidaria de apoyo que asesora y ayuda a la mujer para superar cualquier conflicto surgido ante un embarazo imprevisto. ¡Gracias! ¡Gracias!